muy buenas a todos nuestros queridos suscriptores a todas aquellas personas de la casa en parte de la comunidad de runescape old school pues bien hoy vengo con una nueva guía un nuevo tutorial de slayer esta vez con una nueva misión me encuentro aquí con nieve en el strong world para una nueva misión y pues bueno vamos a hablar con con nieve para ver cuál es la misión que tengo que realizar dice que tengo que ir a cazar unos tanganos para esta misión traemos comida traemos una armadura lo necesario lo indispensable para realizar esta misión los ítems que los ítems que traigo son unos montfils los ter 1 salmones y traigo una espada para realizar esta misión muy bien traemos nuestro gamin neacle y lo utilizamos nuestro nuestro gamin neacle para dirigirnos hacia hacia barbarian output pues bien mi gente una vez aquí en este lugar en barbarian output lo que vamos a hacer es si quieren pueden abrir su mapa para ir ubicados por donde van para que no se pierdan en este dungeo y para poder entrar ahí previamente hay una juez que una juez que hay que realizar que ya me imagino que ya tiene que estar realizada vamos hacia allá ahora lo que vamos a hacer es tratar de cruzar este camino se cayó nuestro compañero vamos a intentarlo de nuevo escucha un ruido de fondo música de fondo es que hay una rumba aquí cerca se volvió a caer de nuevo vamos a intentarlo de nuevo la tercera es la vencida ahora si lo cruzó muy bien vamos hacia la otra orilla de la pequeña isla subimos por esta parte nos vamos hacia la torre que se encuentra de adelante entramos a esta torre aquellos que tengan la teletransportación habilitada de los rings de los fire rings lo pueden utilizar que aparecen en este lugar yo como no la tengo ahorita ya estando aquí entramos aquí en esta puerta ya estando aquí entramos aquí en esta puerta y listo amigos ya estamos aquí en los daganos bajamos y pues bueno aquí hay otro otro jugador combatiendo y como se pueden dar cuenta cuando uno ataca un solo daganos vienen los demás y te empiezan a atacar y pues bueno amigos esto es todo ya saben tienen que traer comida porque nos van a rodear los daganos porque nos van a rodear los daganos y cada quien va a atacar y nos van a atacar y no vamos a poder quizá resistir al a tantos daganos y pues bueno espero que este tutorial les sea de provecho suscríbanse al canal desde ya les invito a que se suscriban denle like a este vídeo apoyenme pero bueno seguiré subiendo maquillaje del layer en un prado del progreso de la comunidad de old school y espero que sea de su provecho bendiciones mi gente